Bueno, Marta, Gabo, Abrila, visitando Saladillo, un encuentro en el que van a seguir hablando del lugar de la mujer en la sociedad y cómo se está repensando la propia mujer. Seguro, el taller tiene que ver con el liderazgo femenino en las cuestiones del activismo político, que es muy específico. No estamos hablando de la mujer líder empresarial ni de la mujer líder en el ámbito de las tareas de base, sino una mujer ya inserta en la vida política. Así que por ahí viene. ¿Y es más difícil para la mujer ser líder en el contexto actual? Yo no sé si es difícil ser líder, porque viste que a veces los liderazgos surgen naturalmente. Vos estás en un grupo y decís, voy a seguir, esta gente me lleva, me atrae, me va guiando. Lo que sí a veces es difícil es pelear con otros liderazgos. A veces estás en un ámbito, y lo sabemos bien las mujeres, en los ámbitos partidarios, a veces te cuesta un poquito con los otros líderes que están ahí, pero de a poco nos vamos haciendo nuestro lugar. Porque el lugar está, lo que pasa es que tenemos que ir y ocuparlo y darnos cuenta que podemos hacerlo. Bueno, estos días se han conocido las listas de candidaturas para la presidencia y prácticamente ninguna lleva a una líder. Sí, eso es cierto, y las otras somos las que tenemos que seguir peleando por esa cuestión. No, porque tampoco sirve que en las cúpulas decidan que vaya esta mujer o la otra para darle una cuota de maquillaje. Yo creo que estamos en un periodo y que en los próximos años, pero muy cercanos, se va a empezar a notar ese cambio. ¿El cupo femenino construye o no la idea de fortalecer a la mujer, de empoderarla? Acá me gusta, Gaby, si querés, porque lo que dijiste recién me encantó. Yo tengo mi teoría ahí también, lo voy a decir. Mira, yo creo que el cupo femenino en su momento fue algo necesario, fue una discriminación positiva, que podríamos decirlo de esa forma, pero fue algo que empezó a garantizar algunos derechos a las mujeres, que antes era peor la situación. Y eso nos llevó a que hoy ya exista una ley de equidad para la conformación de las listas, al menos a nivel nacional, hasta que todas las provincias también se vayan actualizando y que hasta los municipios, como Saladillo, tengan los concejales, tengan un varón y una mujer, un varón y una mujer. Todo eso me parece que abre caminos. Entonces, la ley de cupos abrió caminos. Hoy tenemos una avenida más ancha para poder pasar. Es difícil, cuesta un montón, porque cuesta encontrarse con otros líderes y que uno se encuentre en los espacios. Pero hay muchas peleas que hay que dar y me parece que hay lugar para grandes cosas para construir. ¿Cómo se dan el movimiento con la negociación de aborto? Bueno, hoy estábamos hablando justamente del tema. Más allá de las convicciones religiosas o profundos valores que uno pueda tener, no podemos dejar de considerar que, de hecho, los abortos se siguen dando y se van a seguir dando. Y no podemos permitir que las mujeres asistan a hacerse un aborto en condiciones que realmente es una sentencia de muerte. O sea que estos son los temas que hay que poner en agenda y discutir profundamente. Insisto, porque sé, lo comento con mis amigas y con otros grupos, que a veces está el tema de la profunda creencia personal. Pero también tenemos que abrir la vista, el entendimiento y ver que no podemos permitir que más compatriotas segan muriendo.